Queremos Señor comenzar a preparar esta atmósfera de adoración Señor Queremos Señor comenzar a adorarte en esta sentencia de esta mañana Queremos entregar nuestros corazones a ti Padre Dios y Dios Queremos adorarte en este camino por tu amor Queremos entregar nuestros corazones Queremos entregar nuestros corazones Queremos entregar nuestros corazones Sobre aquel dolor Tus penas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre que Él derramó Poder en la sangre que Él derramó Jesús, 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 me transformó Jesús, 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 Jesús Oh, 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 oh Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó 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 Tu amor Tu amor Lo disfrutamos Lo disfrutamos Todos aquí Tu sangre me transformó 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 CC por Antarctica Films Argentina